Sí, creo que el presente es el del equipo. La verdad que muy contentos por este partido. Los partidos se van así, sabemos que no van a salir a jugar de gol igual. Y que nosotros tenemos que dejar el alma y el 100% y un poquito más para poder ganar estos partidos. Y creo que se está dejando, bueno, muy contentos por los tres puntos para salir ahí arriba. ¿Cuál fue la más complicada de esta noche? Creo que el remate de Pereira me sorprendió porque encima me tapaba un compañero. Bueno, por suerte puede llegar. Lo interesante que tiene este equipo vos desde adentro es que sabe cuándo hay que meterse atrás, cuándo hay que salir de contra. Es un equipo aguerrido con futbolistas de experiencia. ¿Ese es el plus que tiene Gimnasia? ¿Lo ves de esta manera vos? Sí, creo que tiene bien puesta en la cabeza el mensaje que pretende el técnico. Nosotros sabemos que es el camino a seguir. Sabemos que hay pasajes en el partido que hay que defender. Como se hizo en el último tiempo porque íbamos con el marcador arriba. Y bueno, cuando hay que atacar creo que lo hace bien el equipo. Y bueno, espero que sigamos por esta senda que es la que nos va a llevar a ganar más tres puntos que perder. ¿Hoy por hoy son los mejores del campeonato? Creo que lo marca la tabla, que es una realidad que estamos ahí arriba, pero siempre hay algo por mejorar. Sabemos que hay que analizar todos los partidos de esta manera porque ya te decía, no van a salir a jugar igual y ojalá se mantenga la actitud y la verdad que es un grupo bárbaro, se ve en la cancha, por eso saca los partidos de esta delante. Y digo la última, que la gente también siempre acompaña y está con ustedes en todos lados. Eso no hay duda, nosotros más que agradecidos. Hoy parecíamos locales, así que ojalá podamos seguir ganándole alegría, se lo merece. Bueno, si seguís de esta manera haciendo figura, ¿a cobrar doble o no? ¿Por qué no haces goles pero lo salvás? No, en realidad tiene que cobrar doble todo el plantel, así que se lo merece. Gracias. Un abrazo. La palabra de Monetti. Impecable, Matías, gran trabajo el de Daniel Cascioles.